Nosotros, como todos ustedes seguramente, estamos muy preocupados por las cosas que están pasando en Uruguay y que estamos pasando en los uruguayos. Estamos convencidos que esta elección no es una elección más, es crucial. Es definir, no por cinco años como comúnmente en un acto electoral elegimos nosotros nuestro futuro. Yo creo que en los próximos cinco años, si sigue el gobierno del Frente Amplio, en la tendencia que vamos, no sé qué va a quedar del Uruguay para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y teniendo en cuenta entonces esa realidad que decía el doctor Sanguinetti del Partido Colorado, si bien nosotros estábamos trabajando, como siempre, desde el otro día de la elección, pero queríamos hacer un aporte más al Partido Colorado, generando un nuevo movimiento, pero las cosas se complicaron más porque el doctor Bordaberri después anunció que se retiraba. En fin, el partido estaba en una etapa de barajar y dar de vuelta. Y fue allí que junto a otros amigos vallistas, provenientes de otros sectores, de otros orígenes, estuvimos charlando y fuimos a buscar al doctor Sanguinetti para pedirle un sacrificio, porque lo que le pedimos al doctor Sanguinetti sabemos que fue un gran sacrificio. Él no es que estuviera sin hacer nada, estaba trabajando en su batalla ideológica, con sus artículos, con sus conferencias, pero le pedíamos ni más ni menos que bajara la cancha, que se subiera las medias, que se calzara los zapatos, y que con su condición, con esa sabiduría, con ese conocimiento, con esa capacidad, con su experiencia, pero sobre todo con su capacidad de glutinar a ballistas, a gente, se pusiera adelante de un movimiento para recuperar al partido, pero fundamentalmente para darle respuestas a la hora que vive el Uruguay.